Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Acción del futuro. Esta mañana se ha comenzado ya a realizar la segunda jornada de formalización del ex alto mando de carabineros, esto en el lapso del llamado estallido social. El Ministerio Público incluyó el caso de la senadora Fabiola Campillay para sostener los delitos de apremios ilegítimos. Se espera que durante esta tarde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte finalice su intervención para que luego la audiencia se suspenda por cerca de una semana previo al debate de las medidas cautelares. Miguel Ángel Araya, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nivaldo, Cati, auditores. Claro, porque esta mañana se reanudó la formalización del denominado caso alto mando en una segunda jornada que hasta ahora se encuentra en receso hasta cerca de las 2 de la tarde, ya que se dio un horario para que los intervinientes pudiesen almorzar tranquilamente. Una segunda jornada que ha estado marcada por la continuación del detalle de cada una de las víctimas que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha identificado para imputar a estos tres generales en retiro que eran parte del alto mando de carabineros de Chile durante el estallido social. Nos referimos a Ricardo Yáñez, Mario Rosas y también Diego Olate, quienes tenían o quienes tendrían responsabilidad por, según acusa el Ministerio Público, en los delitos de apremios ilegítimos por omisión con resultado de lesiones graves y homicidio. ¿Qué es lo que se está imputando principalmente? Omisiones en el control y reglamentación del uso de armamentos y municiones del cumplimiento en materia de derechos humanos y deberes de supervigilancia. Eso es lo que se le imputa derechamente la Fiscalía Centro Norte, a quienes eran parte del alto mando de carabineros para el denominado estallido social. La responsabilidad de mando recae en el general director de la época, Mario Rosas, su mano derecha y subdirector de la institución, Diego Olate, y el director de orden y seguridad, Ricardo Yáñez, quienes debían tener ética y prudencia, pero estos fueron soslayados, según el ente persecutor ha señalado durante esta jornada. Recordemos que el día de ayer había quedado pendiente, se avanzó poco más de la mitad en detallar estos casos, 229 que de hecho bajaron a 228 durante esta jornada, luego de que uno de las víctimas que se estaba agregando como para sostener estos delitos era fuera del periodo que el Ministerio Público dijo que iba a formalizar. Por lo tanto, se quedó en 228, la Fiscal Chong ya ha terminado de leer estas víctimas, entre ellas está la senadora independiente, Fabiola Campilla, y que recordemos también fue una de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. De hecho, pasemos a escuchar las palabras de la Fiscal Jimena Chong cuando ella nombra el caso de la senadora Fabiola Campillay. Víctima Fabiola Andrea Campillay Rojas. Él a esa fecha, Capitán de Carabineros, Patricio Javier Maturana Ojeda, hizo uso de la carabina lanzagases con munición 37 milímetros, de forma directa a las personas, específicamente al cuerpo de los manifestantes, sin el resguardo de la distancia y, por cierto, no en parábola. Esa ha sido la tónica de estas dos últimas jornadas, el día de ayer y el día de hoy, detallar cada una de las víctimas y los efectos que tuvo para ellos el actuar y el accionar de los funcionarios de Carabineros de Chile. En el caso de Fabiola Campillay, por ejemplo, a causa de los hachos que recién escuchábamos por parte de la Fiscal de Alta Complicidad Centro Norte, Jimena Chong, ella perdió la visión de ambos ojos debido al estallido de ambos globos oculares, una ceguera total bilateral, presentando diversas también fracturas de hueso de cara y cráneo que provocaron la ceguera total y la pérdida del sentido del olfato, además de secuelas físicas y estéticas notorias que provocaron deformidad. Asimismo, se establece que de no haber mediado socorros inmediatos y oportunos, las lesiones sufridas por la víctima pudieron haberle ocasionado la muerte. Así lo han hecho también con el resto de las otras víctimas que se han enlistado para sostener los delitos que se le está imputando durante esta formalización a quienes eran el ex alto mando de Carabineros a la fecha de los hechos ocurridos durante el estallido social en nuestro país. La ministra del Interior y actual vicepresidenta del país, Carolina Toá, también se refirió a estos hechos, señalando cuál es la postura del gobierno y también reiterando que ellos no retroceden en aceptar la renuncia del ahora exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sosteniendo que Carabineros de Chile debe enfocarse en materia de seguridad como lo ha estado haciendo en los últimos días. Lo que puedo decir es que la decisión tomada por el gobierno desde el punto de vista de proteger y dar continuidad a la institución de Carabineros, de impedir que este caso interrumpa o distraiga a la institución de sus tareas, fue una decisión prudente. Porque hoy día, mientras se dan estas discusiones, a propósito de la formalización, Carabineros de Chile está abocado a su tarea. Eso es lo que entonces comentaba la Ministra del Interior, Carolina Toá, respecto de esta audiencia de formalización, sin pronunciarse al respecto de lo que podría generarse en los próximos días. ¿Qué viene ahora? Bueno, la Fiscalía todavía tiene que terminar con su intervención, faltan algunos detalles de precisar las imputaciones, precisar las responsabilidades de cada uno de los imputados, y agregar un poco más de contexto, pero el listado, al menos de las víctimas, ya finalizó. Recordemos que cuando termine la intervención del Ministerio Público, el juez Cristian Sánchez tomará la opinión de cada uno de los intervinientes para definir el plazo, que ya fue acordado, que se va a definir un plazo para suspender esta audiencia. Esto se definió en una audiencia de cautela de garantías antes de que comenzara la formalización. Se va a definir un plazo para que se suspenda y la defensa de Ricardo Yañez tenga un plazo prudente para poder preparar una debida defensa, como ellos han argumentado. Se habla de un plazo de entre 7 a 10 días, eso tendrán que definirlo los intervinientes, tanto los defensores, los querellantes y el Ministerio Público, y posteriormente, luego de ese plazo, se retomará la audiencia para definir las medidas cautelares, que hasta el momento el Ministerio Público todavía no ha definido si va a solicitar la prisión preventiva, si va a solicitar medidas cautelares menos intensas, pero algunos de los querellantes ya han adelantado que podría pedirse la medida cautelar más gravosa que considera nuestro Código Procesal Penal. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.